¡Hola amigos! Yo soy Alejandro Y yo soy Genesis Y sean bienvenidos a nuestro canal Alejo y Neshi ¿Qué pasó? Se le había olvidado su parte, vean Me dio gente a querer ¿Cuándo? No son las tripas de nosotros Son las de mi país ¿Cuándo me voy a escuchar ahí? ¿Las tripas de Chippa? Sí Bueno amigos, sean bienvenidos a nuestra sección de noticias de la semana No sé si te importa ¿Cómo estás Genesis? ¡Ay! Me preguntaron a mí cómo estoy La verdad es que estoy desvelada Estoy cansada Si me ven los ojos hinchados o la cara Así como que es porque tengo sueño Soy madre ya Es una mamá cangura ahorita Y literalmente es como cuidar a un bebé humano La diferencia es que uno es miniatura y peludo Y el otro miniatura sin peludo ¿Pero de qué nos hablan Genesis? Tenemos una gatita que rescatamos Que la fueron a dejar de portón en portón Fueron a dejar varias gatitas Y pues yo lo publiqué en redes sociales Para ver si alguien la podía adoptar Porque yo tengo dos perros Para empezar O sea, ya por si es gasto tener dos perros grandes Y otra que es como peligroso Porque ellos no están acostumbrados a tener otros animales en casa Entonces pues no la podía tener yo Pero realmente nadie la quería Una porque estaba súper chiquita Súper bebé Y otra porque a la gente tiene estigma Con las gatas hembras Que creen que es peor por el celo y todo eso Pero realmente al final machos y hembras Terminan siendo casi igual Por el hecho de que Entren en celo y igual se salen Sí, requieren el mismo cuidado Ajá Y pues lo ideal es esterilizarlo ¿Verdad? Desde temprano Entonces al final de cuentas Pues nadie la Gente que lo pedía Decía Ah, no es hembra Ya no la quiero Entonces Se nos habló del corazón Y realmente la opción No era volverla a dejar en la calle ¿Verdad? Sí Y pues los refugios están llenos Realmente están llenos de Que no aceptan animales ahorita Entonces no Decidimos quedárnosla Porque como te digo No era opción dejarla en la calle Y pues aquí se ve El paso del tiempo Porque como está tan chiquita Pues que no tiene que estar ahí Como un bebé literalmente Cada tres, cada cuatro horas Está despertando para comer Y volverse a dormir Y que la limpian como un niño Les contaré Literal Suadita, huma Porque igual el clima está fresco Y no se puede estar bañando A cada rato De hecho uno aprende Conforme al tiempo ¿Verdad? Porque si le hubieran dejado El tiempo correcto con la mamá Hubiera sido otra historia Pero como está tan chiquita Así Uno tiene que hasta buscar Que ¿Cómo se llama? Estimularla y todo Para que haga sus necesidades Y darle pepe como bebé chiquito Y limpiarlas Y bueno Y así Y hasta Y traía pulguitas Y todo Y hasta cada hora que me den Es por eso Pero al final creo que Va a valer la pena Porque Es una vida más Pues ahí no se le podía No se le podía negar el amor Y pues toda la familia Realmente está contenta Porque está ahí Tenemos un nuevo hijo Un nuevo integrante en la familia Ya soy tía Otra vez Comenzamos con las noticias nacionales Y comenzamos con Pelea entre restaurantes No sé Creo que es viral ahorita Aquí en las redes sociales Quien no lo haya visto No vive en Honduras No sé qué está pasando Pero cómo es posible Que no se ha dado cuenta De que todos los restaurantes De hamburguesas Estaban ahorita Así peleándose Porque No sé O sea de repente Wendy's Llegó Abrió una nueva sucursal Ahí en Juan Pablo Y pues de repente Empezó a atacar A McDonald's Y Burger King Haciendo referencia De el payaso Y el rey Entre comillas Ajá Entonces Obviamente Uno sabe a quiénes Se refieren Y han empezado La tiradera Que definitivamente El publicista contratado Ahí está Está movida En tiradera El reggaetón Se quedó corto Con esto La verdad Ahorita Esperen que se tiran Por aquí Se tiran por allá Ya se han unido A la pelea A lo que es Citrolux Vigos Así sutilmente Como quien dice Yo mejor me quedo calladito Burger King También le respondió Directamente Ah McDonald's No McDonald's No ha dicho nada El payaso dijo Ya no me rebajo Sí Y pues ahorita Es que es matado De risa A ver Es un meme Porque sinceramente Si son muy creativos Y ahorita la gente Está parcializada De que Y es como Quien dice Buena publicidad Porque la gente Habla de esto Gracias O sea Si capta O sea Si llega a las masas Porque realmente Si te das cuenta Parece que cambiaron De publicista Y dijeron Bueno vamos a poner aquí Un indio Porque habla con palabras Bien coloquiales Así como De todo el mundo Conoce Sí Y por ejemplo Lo último que dijo Era que usualmente Uno dice No yo nunca me gano nada Ah pero si rifan Una macaneada Me la gano Sí Y dijo Bueno las macaneadas Son tantos combos Quien se lo gane Y entonces Para ti que eres más salado Que el martín Ajá Esa forma de Casi que uno mismo Le hace la publicidad Es publicidad gratis Porque claro Ellos hacen eso chistoso Eso llamativo Y la gente lo difunde Y lo difunde Lo comparte Y bueno Hasta pusieron una promoción De que si te ibas a tomar Una foto Y que no se le traje En un sorteo Y toda la cosa Pero no solo Le están haciendo publicidad A ellos mismos Están haciendo publicidad A los demás restaurantes Exactamente Porque hay gente Que les responde Y el que está encargado De las redes sociales Le responde de regreso No es que está bien activo Ahí cambiaron De community manager Y de todo Y pues Es como que interesante Porque con la pandemia Pues todos Todos los restaurantes Lo han visto En problemas Aunque ya creo que Se le está volviendo Un poquito agresivo Porque ya lo último Que sacó Es decir Que el producto De los demás Es plástico Es cartón Pero lo que veo ahí Ahí sí no hace referencia De nadie Ahí no dice Ni el payaso Ni el rey Ah ya Vos que digas El que brinca primero Pero sí Está chistoso Está bueno La verdad es que Uno se mata de risa De nuevos memes Muy inteligente El publicista Muy inteligente La verdad sí Le está ganando a Durex Porque es otra publicidad Super Está trabajando con Porque el de Durex También es otro Loquillo Pero sí Pasamos a otra noticia Cardenal Rodríguez Es enfermo Con COVID-19 Esta es noticia Súper reciente Salió de que Cardenal está interno Pero está estable Sí Ya prácticamente Tiene una semana interno Porque comenzó Como con los síntomas De fiebre Y bueno Dado que ya es una persona De la cuarta edad ¿Verdad? Cancelado Bueno Dado que es una persona De la tercera edad Obviamente Es como que Más complicado Dejar que este tipo De síntomas Se le agraven Y bueno No tomar las precauciones De vida Aparte de que Estás rodeado De personas Igual En ese rango De edad Y creo que Tiene una enfermedad De la base No dijeron cuál Específicamente Pero sí Y pues Lo que llama la atención Es el hecho de que Pues esta persona Ya debería haberse cuidado Desde mucho antes Y no entiendo Por qué Se expone O sea Una cosa es un médico Obviamente Esas personas Se ponen La edad que tengan Y los cuidados que tengan Pero esta persona Ya se sabe Que Es que creo que Les ha dado misa Perdón Bueno También es que Recorda Que él se rodea De mucha gente O sea Los días Como Esto y esto Y de repente Viene una persona Infectada Tal vez Él no ha salido De este Tal vez Y Ok Y de repente Viene una persona Enferma O contagiada Mejor dicho Y se la pasó Sin necesidad De exponerse Mucho más allá De lo Podría ser Sí La cosa es esa Pues de que El problema está al final Si alguien más Lo contagia Él debió Haber tenido Las precauciones De no juntarse Con tanta gente Exacto Por la misma razón Que vos decís Es una persona Pública E importante Por decirlo así En el ámbito Religioso Sí Entonces Pero la pandemia Es la pandemia Pues Sea lo que sea Ahorita No tienes que estar Cerca del mundo Allí no hay Inmunidad para nadie Exactamente O sea Él Creo que es una de las personas Que más llama A no aglomeraciones Y que por favor Cuídense Que no sé qué Es más por eso Ahorita que fue El aniversario De la Virgen De la Virgen De Suyapa Rango que tiene Por decirle así Los medios Para cuidarse Etcétera Etcétera Se enferma igual Es un mortal más Imagínese lo que le puede pasar a usted Que no se quiera cuidar Pues entonces Ojo ahí ojo Pasamos a las noticias Pasamos a las noticias De la farándula Anuel A Anuel AA Anuel AA Anuel AA Anuncia Que no se retirará Hasta ganar un Oscar Un Tony Un Grammy Y un Emmy Y un Emmy Ajá Dijo que hasta que no gane Todos esos premios No se va de la música Y pues Y pues terminamos Al marco Para rato Por Dios Pues buena noticia Para usted Que le gusta el reggaetón ¿Verdad? Porque nunca se va a oír Si le gusta el reggaetón La verdad no sabemos Pero Ay anuel para rato Ay anuel para rato Pues el hombre dijo Que él tiene Esa meta ¿Verdad? Futuro Como artista Y siente que Su talento Con su talento Lo va a lograr Entonces Pues Que bueno Y pasamos a la noticia Es que fíjate que Recientemente Él sacó junto con Ozuna Creo que es Un disco Que se autoproclamaron Los dioses Los dioses Del que no se Pero Supongo Pásenle esta noticia De ahí Anquidongomar A ver que opinan Pero Resulta que La crítica Destruyó Ese Ese álbum Y pues Resulta que Es un álbum De los dos O sea Solo canciones De los dos Por si no tenía Suficiente de ellos Ahora lo tiene Todo concentrado Y resulta que Revistas muy importantes O sea En la crítica De la música Como Vultor Dijeron que Esos eran Samples Básicos Como los que Hacen Usualmente ¿Verdad? Y que no había Necesidad de que Se juntaran Como que no están dando Nada nuevo Exacto Con que los hicieran Por separado Y iba a ser Igual de trágico Así Fueron bien Fueron bien Crueles La verdad Nosotros somos suaves Bueno es que La verdad Nosotros no podemos Ser como quien dice Imparciales Con este tipo de noticias Porque realmente Nosotros no nos gusta Mucho el reggaetón O sea Seríamos mentirosos De decirte que no haya Música Del ámbito urbano Que no nos llame la atención Sería mentira Decir que no hemos Perreado Es que hay música Tan explícita Y tan Reggaetón Reggaetón Que definitivamente No la pasa Yo te podría decir Que yo me voy más Por el beat Del reggaetón O sea El ritmo Eso Que mucho más A pegarme A la letra Escaso Escucha ahí A mis vecinos Que en coro O sea Parece culto Antes de la pandemia Parecía culto Ahí en la esquina Y vos te las habías Completas Por culpa Yo ando vueltas En la cama Para dormir Pero Realmente Que Culturalmente No siento Que aporte Una letra Una letra Bueno es que Seamos realistas La música urbana No llega al Oscar Nunca Vaya Que llega al Oscar Música Súper Con sentimiento Con mucha Armonía Sinfonía Letra Orquesta Orquestales Y cuestiones así Nunca en la vida En la historia De los Oscars Ha llegado Una canción De reggaetón O sea No sé Que estaba pensando Amigo Ni BTS Ha llegado todavía 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 Porque es que Sinceramente Hay que ser conscientes Del reggaetón No es como quien diga Oh que poesía Oh que Que melodía No No Seamos realistas Bueno para bailar Para el relajo Para todo esto Pero todavía no se convierte En un lenguaje mundial Por así decirlo Que vos digas Oh va a pegar Así como pega Aquí en Latinoamérica Va a pegar ahí En el artículo Ajá Pero siempre hay una influencia Pop Ajá Tiene Y yo sería realista Y yo sería realista Y diría yo Pues puedo llegar A un Grammy ¿No? Bueno es que este Anuel Está desde a tiempitos Criticando a los A todo el mundo A los Grammy ¿No? Sí Con los Grammy Ahorita se metió El rollo Porque no está haciendo No está siendo famoso Pues no está haciendo Buena crítica Ahorita No Su música no está pegando Mucho Pero es que no está Haciendo nada Entonces Es bueno soñar va Llegar a soñar Pero Pero hay que ver Un poco otra lista La industria no está para eso Está soñando muy alto Sí No porque Pero es que la música Lo urbano no pega En estos ámbitos Oscar Emmy Todo eso Y si querés que tu lado urbano Pegue O sea Como acabamos de decir Los tenés que mezclar Con otra cosa Sí Sin perder tu esencia Claro está ¿Verdad? O sea Por ejemplo Daddy Yankee fue a cantar Con Katy Perry Y te aseguró Que ganó un público Que no tenía Por así decirlo Y así sucesivamente Vaya Don Omar Se fue a meter A películas Y ganó un público Que no lo conocía Entonces Pero no andan de presuntuosos Ni de Así como sangrones Con el público Y este hombre Sí nos está ganando Mucho carisma Con la gente Exacto Pero bueno El hombre quiere Su premio Así que Vamos a tenerlo Dame el esperar el Oscar A ver cuando llegue Nosotros le vamos a dar La noticia Aquí sentados Otra noticia De la farándula Pena de muerte Por ser fan de BTS Hablando de BTS En Corea del Norte Es que realmente Yo estaba pensando Corea del Norte Se sabe de que Ahí no Se supone que no se puede ver Ningún canal Que no sea Que hable de Kim Jong-un Ni No se pueden peinar como quieren No se pueden vestir como quieren Usan uniformes Un estilo de ropa Un estilo de ropa Prácticamente Es como que se daban uniformes Todo el país Vi que había unos estilos De peinados Por decirlo así Un número 8 peinados de mujeres Y solo eso te pone Para casadas Y para solteras Y otros 5 Para hombres Es como fácil y difícil La vida en Corea del Norte Difícil Fácil para los conformistas Para que como que No les importa Difícil para aquellas personas Que tienen una personalidad Progresista Ajá Que quieren destacar Pero ahí no hay Todos son iguales Ajá Los canales de televisión Esto gobierno Gobierno Páginas de internet Controladas No hay No entran llamadas Por teléfono No se pueden hacer A larga distancia Y también están controladísimas Hasta los turistas No tienen derecho A andar libremente Por las calles Y grabar lo que querrán No pueden salir del país Porque si van a salir del país Tienen que decir Para dónde van Cuántos van a estar Cuándo van a regresar Los coreanos Sí Y si no regresan Los mandan a buscar Mucha gente O sea que prácticamente Diríamos que los tienen secuestrados Exactamente Casi prácticamente Hay gente que ha desertado Y no sé cómo Cómo lo ha logrado Bueno Porque tengo entendido Que si te salís Te pueden matar Sí Sí Entonces Vi un video De un hombre Que escapó Es un soldado Literalmente Se encapió Todos los tiros Que le hicieron Hasta que llegó A Corea del Sur Para la frontera Y ahí No pueden hacer nada La cosa es Entonces Cómo hay paz De BTS En Corea del Norte Después de toda Esta explicación Cómo hay Y pues dicen Que son Como quien dice Los mejores fans De BTS Sí Porque corren riesgo Su vida Al ser fans De BTS Entonces Esa es mi pregunta ¿Cómo existen Los fans de BTS En Corea del Norte? ¿Cómo conocen A BTS? Ajá ¿Cómo conocen a BTS? Si es ilegal Prácticamente Entonces ¿Cómo se filtra? Me imagino que A lo bajo bajo Sí Pero imagínate Que te mates por eso Bueno En vez de traficar drogas Ya traficar música Música Puede pasar Puede pasar Sí Imagínate Ser fan de BTS En Corea del Norte Es de riesgo Yo que a BTS Voy a un concierto No creo que ni lo dejen entrar Y los matan Los matan Así es el mundo de locos Literal Y aquí terminamos Las noticias De esta semana Así que ahora Pasamos con las recomendaciones Alejandro ¿Qué traes hoy? Ficción Para varias No es Sí Ficción y sangre Para varias Para varias En esta ocasiones En esta ocasión Traigo una película Llamada Lucy Es un poquito Viejita Y la protagonista Es Scarlett Johansson Que es la viuda negra De Avengers Ajá Bueno resulta que En esta película Ella es como una Una chava normal ¿Verdad? Que se metió Con las personas equivocadas Ya se cuelga Y paralelo a esto Se va hablando De la capacidad Del humano Y que cuánto Porcentaje Utilizamos del cerebro ¿Verdad? Y qué probabilidades O qué cosas sucederían Si el ser humano Utilizara al 20% Al 40% Y así sucesivamente Con Morgan Freeman Y es interesante ver O sea Cómo paralelo A esta explicación De Morgan Freeman Se va desarrollando La tragedia Que le ocurre A Scarlett Porque a lo largo De la película Es víctima De tráfico De drogas Y esto la lleva A que ella ingiera Una droga Que la lleva A ir avanzando En esto Te da curiosidad De venir Y agarrar Un libro Y ver Cómo funciona Tu cerebro Imagino que De haber estudios Al respecto Pero sí Es interesante saber Qué tanto Nos separa La ficción De la realidad Con ese sentido Porque la mujer Llega A no sé cuánto Por ciento Casi Al 100% Y puede Logra cosas Increíble Solo en las películas Las podemos imaginar Bueno Interesante Es un dato Que da Morgan Freeman En la película Es que El ser Más avanzado En el mundo Es el delfín Y en sí Sí es el más avanzado Porque él tiene Ecolocalización Creo que Por sonidos Y vibraciones A través del agua Ellos se comunican Sin necesidad De estar cerca Y se Llama por teléfono Y prácticamente Ellos no lo inventaron Sino que La empezaron A desarrollar Y aprender A utilizar En base a las situaciones Que afrontaban Entonces digo yo Detrás de esta película Que es Bueno El 80% Ficción Sí Porque el tráfico Existe El porcentaje De lo que hablan Ahí existe Todo el escenario Existe Pero las capacidades De ellas Son las que Tendríamos que ver Qué onda A ver qué tanto Se acerca Exactamente Pero después me encuentro Con el avance De que él Vino Y ya pasó De un cerdo A un chimpancé Con el chip cerebral Para que pueda jugar Un videojuego Con otro chimpancé Entonces ¿Cómo se dejan A este más De hacer todas esas cosas? No, pero yo no voy Al dispositivo Sino a la persona Que lo está creando O sea A la inteligencia De esta persona O sea Digo yo Pero se acerca mucho Al término científico No conozco Ajá De hacer todos estos experimentos Así como quien dice Que resulta Voy hasta el final No me importa Entonces Me llama mucho la atención Así es más Para que veas Cuánto me gustó Que la vida ves Es muy buena Sí, muy buena Porque la acción Y todo esto Y cómo ella No se inmuta por nada Me gustan esos Rostros del póker Llega un punto En que no O sea Como quien dice Los sentimientos son primitivos Para ella Ajá Ella dice Entre menos sensaciones Humanas tengo Es como que Mi cerebro Se desarrolla más Soy superior Ajá Entonces Es interesante Es muy bueno Si usted se quiere motivar A estudiar más Mira esta película Bueno yo traigo Esta vez Una canción Es de Camilo El tierno De Ricardo Montaner Esposo de Evaluna Montaner Ajá Y se llama Ropa cara La canción Es hablando De géneros urbanos Es como tirando A género urbano Con una mezcla Al final de Como tango Es cortita la canción Solo dura Dos minutos y medio Creo O dos minutos Cincuenta y tantos Casi los tres Pero es pegajosa Ahorita como Está famoso Lo que es tiktok Subir las canciones A tiktok Y hacer coreografía Se ha regado Por todo tiktok Haciendo el baile Que ellos inventaron Que es una Como forma de marketing Para promocionar la canción Y lo que más pega Es el coro Y definitivamente me gustó La escuché Vi el video No me terminé de usar Pero ya volverla a escuchar Y repetirla Y repetirla Me gustó al final Entonces como que Yo vi un meme al respecto Ajá Decía La cara que ponemos Cuando escuchamos esta canción Y me gustó Porque dice Algo de que a ella le gusta Que viste ropa cara Si es que él cuenta la historia De que tuvo Como quien dice Voy a contar mi experiencia Ajá Tuvo una novia Y como se llamaba Todo bien verdad Pero la niñera Niña fopi Fresa Fina Que llegó un punto En que todo iba normal Hasta que ella le dijo No me está gustando Como te vestís Te vestís Como quien dice Del bulto Pero que cuando De repente la chava Le dijo así como que Quiero que te vistas mejor Y él Por impresionar a la chava Termina comprando ropa cara Que al final Ni siquiera se la quería ensuciar Porque mejor la devuelvo Porque está tan cara Que nadie quiere que se dañe Entonces pero que él Llegó a un punto En que se dio cuenta Que esto no soy yo O sea Esto no son los valores Que me enseñaron en mi casa Y estoy fingiendo Ser una persona que no soy Entonces que esto no funciona Y que ella quería Que se pusiera ropa cara Y él menciona Marcas de Fina Está bien pedajosa Está chistosa la letra Pero Es bien cortita Pero es bien pedajosa Y sinceramente No me la sacaron Ya la puse en mi spot Y ahí voy por la vida Escuchando ropa cara Voy a borrar todo Playlist De mi vida Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Así que no olvide Si a usted le gustó Este video Dejarnos su buen Me gusta Al igual Si no se ha suscrito Le invitamos a que se Suscriba y active La campanita de notificaciones Para que YouTube Le avise cada vez Que subimos un nuevo video Y bueno Espero lo hayan disfrutado Y nos vemos Hasta la próxima Bye